Pero le cuento que otro de los temas importantes fueron las minutas del Banco de México. Este es el documento que recoge los elementos de la discusión de la política monetaria que se tomó el 27 de junio, es decir, cuando se dejó la tasa de referencia en 8.25%. Lo interesante es el análisis del banco en función de si se ven señales de que pudiese bajar la tasa de interés en la siguiente decisión. ¿Por qué es importante este asunto? Porque a mayor incremento en la tasa de referencia o a mayor nivel que tenga, en el 8.25% de ahora, pues digamos, está controlada la inflación, pero eso se da en detrimento de la actividad económica, porque el costo del dinero es más grande. Es decir, la idea básica es que hay más incentivos para que la gente guarde su dinero y no se lo gaste. Y eso evidentemente, si la gente no gasta, pues la economía se hace más lenta. Por el contrario, cuando la tasa de interés es baja, pues eso se genera que la gente gaste más su dinero, tiene pocos incentivos. Por ejemplo, en Europa la tasa de referencia es cero. Es decir, usted va a guardar su dinero al banco y lejos de pagarle un interés, le cobran por guardárselo y eso hace que, pues teóricamente los europeos quieran gastarse ese dinero. Bueno, hasta ahí vamos bien. Luego, entonces, pues tener la tasa de interés muy alta quiere decir que el banco está viendo con preocupación temas de inflación. Es decir, que los precios se salgan de control. ¿Qué es lo que refleja en esta ocasión? Bueno, pues que sigue habiendo ciertas preocupaciones, por ejemplo, con respecto a Petróleos Mexicanos. Dice que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, recordando que es un órgano colegiado, toman las decisiones no una sola persona, sino los cinco miembros, es un gobernador, que es Alejandro Díaz de León, y cuatro subgobernadores. Bueno, en ese sentido, pues dijeron que la mayoría entonces veía con preocupación una eventual segunda degradación de petróleos mexicanos, recordando que la primera ya la hizo Fitch Ratings. Hay otras tres compañías de calificación, dos internacionales que son Moody's y Standard & Poor's, y la mexicana es HR Ratings. Y en ese sentido, si viniese una degradación de la calificación, esto encarecería el financiamiento en México, porque podría generar un efecto cascada en la degradación del país o también de otras empresas. De hecho, retrata el documento que a lo mejor ya varios inversionistas están vendiendo deuda de empresas mexicanas para que no les alcance esto que dentro de algunas evaluaciones se ve como inminente, la degradación. Todo ello está apalancado y de ahí la importancia de la tarea más importante que tiene, valga la redundancia, Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, que es sacar adelante un plan de negocios de Pemex que dé buenas señales al mercado, porque de otra forma se puede descomponer el asunto.